Voy a decirte algo que seguramente te va a inquietar, y cuanto más te lo explique, más te inquietará. Muchas veces, cuidamos más lo que tenemos. Seguro que lo que podemos perder. Por ejemplo, si te digo que no cuides tanto a tu familia, pero que cuides más a tu pareja, te sorprenderías. No, ¿cómo que no cuide a mi familia? Dirás. Si es mi familia, sí, pero tu familia está segura, nunca se va a perder. ¿Has escuchado decir a alguien por ahí, ahí va mi ex-hijo, ahí va mi ex-padre? Seguramente que no, pero sí habrás escuchado a alguien decir, ahí va mi ex-esposo, o ahí está mi ex-novia. Los padres, hijos y hermanos, que son tu familia directa, no hay ni puede haber ex-ellos. Son lo más seguro que tienes y estarán allí siempre por mucho tiempo. Que tarden en escribirse, en verse o en hablarse, ellos son tu familia para siempre. Tú puedes decir, ellos fueron mis padres, o ella era mi madre, o era mi hermano. Ellos fueron, son y serán tus padres, tus hermanos, tu familia para siempre. Bien, sin embargo, hay otro amor, el de la pareja, que es más frágil de todos los que existen. Bien, dejar de cuidarlo y alimentarlo, es como hacer una huelga de hambre indefinida en ambos casos, ya que todos conocemos el final. Es por eso que hay que darlo todo, el uno por el otro. Y te alejas de tus padres y tus hermanos, por muchos años cuando regreses, ellos van a estar ahí esperándote. Muy seguramente con los brazos abiertos, para abrazarte y quizás llorar de emoción. Ese es un amor que nunca deja de ser. Pero, aléjate de tu pareja por más de un año, y verás qué encuentras, y si es que la encuentras. Yo puedo llamar a mis padres o a mis hermanos. Puedo ir a visitarlos, regularmente. Eso está bien, porque son nuestros parientes y necesitan de nuestro afecto y de nuestra presencia. Pero el matrimonio es totalmente distinto. El amor debe alimentarse, diariamente. Es una sociedad en la cual los dos deben lograr un equilibrio en los pensamientos, en las decisiones, para que todo funcione bien. He visto muchos matrimonios destruidos, por no entender lo que significaba la palabra familia. Es como querer colocar a la pareja en la categoría de pariente, y ahí es donde empiezan los problemas y la mala relación en el matrimonio. Tú tienes una familia para ser muy feliz. Compartan los proyectos para crecer juntos, para que sus hijos tengan un modelo a seguir, y sepan que en un hogar se construye desde las propias decisiones. Siempre es bueno escuchar consejos, pero jamás permitir que las influencias destructivas socaven los cimientos de la familia. Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Por eso el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su mujer. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. Así, los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola persona. Si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Y dijo Jehová Dios, No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Génesis 2.18 Asimismo Proverbios 18.22 El que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Efesios 5.22 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Para R de Producciones comentó Marina Domínguez ¿Infibrándose? Gracias por ver el video